Voy a despedazarte si causas problemas. No te metas. He venido a ver a mi hija. No te metas. No te metas. No sabes cuánto estaba contando los días para poder verte. Te necesito a mi lado. No me vuelvas a dejar. Yo también te extrañé mucho. Melek, dime la verdad. ¿Me dejaste para que te extrañara? Madre, ¿qué escribes? Le escribo una carta a Yedis, amor. ¿Por qué? Ven, siéntate. Amor, escúchame. Nos tendremos que ir por un tiempo. ¿Qué? ¿Qué dices, mamá? Pero mi padre... Melek, escucha. Tú y yo sabemos que... Akin entró a nuestra habitación ayer por la noche. Y teníamos mucho miedo, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer algo. Por eso tenemos que hacer algo. Debemos mandar a Akin lejos de Akin. No entiendo. Te explicaré. Fingiremos que nos vamos para siempre. Akin seguramente me seguirá. Pero no nos iremos a ningún lado. Solamente nos esconderemos por unos días. Pero mi padre no te lo va a permitir. Melek, no necesitamos permiso. Es más, nos estaremos ocultando de él también. ¿Por qué? Melek, tú sabes que tu padre no quiere que trabaje por ningún motivo. Él cree que una mujer no debe trabajar. Por muchos años tu padre y yo hemos discutido al respecto. Siempre están discutiendo ustedes dos. Pues sí, eso lo sé. Y a pesar de eso nunca llegamos a un acuerdo. Por eso debemos pensar en otra solución, mi amor. ¿Qué haremos ahora? Lo que vamos a hacer... es lo siguiente. Vamos a fingir que nos marchamos para siempre. Tu padre te extrañará demasiado. Pero descuida. Primero nos desharemos de Akin y después confrontaremos a tu padre, cariño. Yo hablaré con él y le diré... Melek se queda conmigo. La visitarás cuando tú quieras, sin problema. Y si no acepta, lo siento. Nos iremos del país. Y tu padre nos tendrá que perseguir. ¿Qué haces? Empacaré todas mis cosas. Tú deberías hacer lo mismo. Perfecto. Ahora voy. Voy a acabar de escribir, ¿te parece? Creo que Sanyar piensa que ya no podré destruir nada más. Si me quedo sola en casa, quieta. Pero no pienso obedecer a Sanyar. No voy a permitir que él me diga lo que debo hacer. No. No pienses eso. Nunca me iría para que me extrañaras. Es ridículo. Claro que sí. Te extrañé mucho, hija. Sí, ¿los creciste? ¿Estaba molesto? ¿Te dijo algo sobre mí? Todavía no. Melek está con él. Melek, tú quédate con Yedis y con Kabruk. Hablaré con tu madre, ¿de acuerdo? Subtitlo por Jnkoil ¿Por qué no me escribiste una carta? Porque solía escribirte solo cartas alegres. Claro. Nunca me dijiste lo de tu madre. Pero mis cartas te brindaban alegría. Ya se han acabado las cartas. Así es. Esa mujer ya no existe. Es cierto. Ahora esa chica es una madre que secuestra a su propia hija para hacerme empadar. No sabes lo que dices. Lo discutimos. Hablamos. Pedí que fueras honesta conmigo. Pero hiciste todo lo contrario. Mentiste. ¿Yo mentí? ¿Qué quieres que haga? No soy el tipo de mujer que se queda en casa sin hacer nada. Si todavía no lo entiendes, ¿qué puedo hacer? Dime. No hagas nada. No eres el tipo de mujer que se queda en casa todo el día. Pero sé que eres el tipo de mujer que miente y que secuestra a mi hija en lugar de aceptar las condiciones del trato. Esto no es justo y lo sabes. Así es. Así es. Todo eso es cierto. No has mentido. Es cierto. Ahora dime qué quieres. ¿Qué? Por favor, secuestraste a mi hija para presionarme. Perfecto. Tú has ganado. Te escucho. Dime qué quieres. Estás jugando conmigo, ¿verdad? No me gustan los juegos, hija del embajador. Así que dilo ya. Mi hija vivirá conmigo. Acepto. ¿Es en serio? Eso era todo, Sanyar. Podré visitarla siempre. Y también ella. Está bien. ¿Qué más? Trabajaré. Sí, pero no con Yedis. Y rentaré mi propia casa. Acepto. Acepto. Fue un error. ¿Y por qué lo dices? No, tú no. Esto. Lo siento, pero lo necesitaba. Escribo esta carta porque no quiero que culpen a una persona inocente. Yo tomé el dinero de la caja. Lo siento. Sanyar, considera esto una pensión alimenticia. Nare. Tú jamás pedirías dinero para una pensión, no sé. ¿Verdad? Yo escribí la nota. Ya no mientas. Tú no te robaste el dinero. ¿A quién proteges? Yo no protejo a nadie. Tomé el dinero y lo devolveré. Necesito regresar con mi hija. Hija del embajador. ¿A quién proteges? Habla de una vez. Solamente te estoy pidiendo que me ayudes un poco. Esa pensión es para tu hija. ¿Cuál es el problema? Lo supe en cuanto vi la nota. Sé cómo escribes. Lo sé perfectamente. Buena falsificación. Pero es falsa. ¿A quién escribió esto? Puede conseguir a los mejores falsificadores. Vivieron juntos muchos años. ¿A quién y tú son cómplices? ¿A quién es tu amante? ¿A quién es tu amante? ¡Eres un monstruo, Zanjar! ¡Eso es lo que eres! Está bien. Pero dile a este monstruo la verdad. No protejas a Muge. ¿A quién es el amante? De Muge, ¿no? No, Zanjar. ¡No! ¡No! ¿Ella será la siguiente, eh? ¿Será mi hermana? Estoy cansado de tu desconfianza. ¡Por favor! ¡Es mi hermana! ¡Mi hermana! ¡Eso es mi hermana! Detente. ¡Basta, basta! Me pasé de la línea. Está bien. ¡No, nada está bien! ¡Esta vez fue demasiado, Zanjar! Lo sé, no debí haber dicho eso de Muge. Lo sé y lo lamento. Basta, perdóname. ¿Piensas que es así de fácil? Siempre te preocupas por tu hija y mucho, pero si hablas mal de Muge. Ya basta, entiendo. No es tan fácil, pero no arreglemos esto aquí. Vamos a los huertos. Muy bien, vayan, vayan. Está bien, será mejor. Así Melek no los verá. Perdón. Yo lo siento. Verme así te gusta, ¿no? Tu labio está sangrando. Tu ceja también. Tu bofetada y lo de Yedis después. Está bien, han sacado su coraje. Quizás te lo merecías. Por supuesto que lo merecía. A ver, ¿por qué no le respondiste a Yedis? ¿Porque lo de Muge fue muy inapropiado? No. La forma fue inapropiada. ¿Cómo dices? Mira, si yo escuchara algo así de cera... Seguro perdería la cabeza. Sin embargo... Tú y yo sabemos que lo que dije no es mentira. Vaya, vaya. Y repites tu... Traición hacia mí. Yo volveré... Después, tienes que inventar algo para decirle a Melek. Ah. Ha sido muy dura. Conseguiste el trato que querías. Qué bueno. Pero sabes... Si mantienes alejada a mi hija para chantajearme... Voy a hacer que te arrepientas. Lo prometo. No, lo meto. No. No. Música Música ¿Mamá? Dime mi amor ¿Viste una casa? Todavía no encuentro a una nena A dormir Papá no vino hoy Tenía muchas cosas que hacer, hija Ya vendrá después Los papás no dejan a sus hijas a pesar De que tengan otra casa, ¿verdad? Tu papá no haría eso jamás ¿Lo jurás? Claro Ven Bien Música 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 No puede ser Aquí no es Europa Deberían cerrar todo esto ¿Por qué eres tan hermosa? Música 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 Música